¿Qué tal amigos? Un anuncio bien rápido Mi amiga Natalia, recuerdan a mi amiga Natalia Si no la recuerdan muy mal porque eso quiere decir que no me siguen en el canal Hace un par de semanas hice un video con ella Donde nos comentaba un evento que se iba a llevar a cabo en la Facultad de Física de la Universidad Veracruzano El evento consta de una mesa redonda, obviamente virtual Con acceso desde Zoom En la descripción les voy a dejar el enlace para que vayan directo a Zoom Y puedan acceder a esta plática, a este evento Que se va a llevar a cabo hoy viernes a la 1 de la tarde Viernes 25 de marzo, 1 de la tarde Y si ya no pueden entrar porque como en Zoom es limitado el acceso No se preocupen porque seguramente en el canal de YouTube de la Facultad de Física UV Van a estar retransmitiendo y ahí pueden acceder Pues ilimitadamente Les voy a dejar también el link al canal Para que se puedan conectar Y pues no se pierdan este evento amigos Va a estar muy bonito Va a haber muchas personas, muchas mujeres Que se dedican a la física participando Así que vayan a verlo, no se lo pierdan Y nos vemos en la siguiente amigos Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!